El cantante de salsa Don Juan vuelve a sonar con su nueva producción musical. La gente cuando me habla del producto de Don Juan, me hablan de unos sonidos muy clásicos, una voz muy potente, una voz muy clásica, con esos sonidos que está generando la salsa contemporánea. Esa mezcla es la que suena atractiva al oído de la persona que lo escucha. Pero lo que sí les puedo decir es que el producto de Don Juan es sabor melancolía, es poder escuchar la potencia de una voz clásica ahora, en el 2017, ya en el oído. Yo soy Don Juan es una producción que consta de 13 cortes realizados con el maestro Diego Galé y uno adicional que hace parte de una campaña en contra del maltrato a la mujer, liderada por la emisora de salsa Latina Estéreo. Y con ustedes Don Juan, un luchador, un soñador. Y aquí les traigo mi propuesta musical, porque Don Juan también está de boca en boca. No me confí que corazón tan solo ha visto un viejo amor, déjame suponer que todo está muy bien así.